Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el ex líder del campeonato el Monegasco Charles Leclerc porque como hacemos como él dice Charles Leclerc aquí creo que aún podemos ganar el campeonato de la Fórmula 1 2022 bueno como sabemos el corredor Monegasco que como yo ya dije es el ex líder del campeonato no pierde su motivación luego de tres decepciones seguidas y confía en poder pelear el mundial y esto obviamente de cara al siguiente gran premio que será este fin de semana en Canadá en el regreso del gran premio de Canadá y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Charles Leclerc tuvo muchos problemas en los recientes grandes premios pasando a ser primero a tercero en el campeonato de pilotos aún así el piloto de escudría Ferrari asegura que todavía puede pelear por el mundial si su equipo trabaja con la fiabilidad bueno Charles Leclerc tuvo su segundo abandono de la temporada en el reciente gran premio Azerbaiyán esto no fue la única decepción en la reciente semana porque acumuló dos abandonos y un cuarto puesto en su gran premio en su gran premio local o sea el gran premio Mónaco cuando salía en la primera plaza bueno como sabemos el piloto Monegasco ex líder del campeonato confirma que no es fácil la situación por la que están pasando en la reciente semana pero que él seguirá con la misma motivación que tenía en el comienzo de la temporada cuando era el cabecilla del mundial bueno esto fue lo que ha asegurado el mismísimo Leclerc en palabras que publica el medio motoresport que dice así es una tercera decepción consecutiva y no es fácil pero confío en que mentalmente seré tan fuerte como lo eran cinco carreras cuando lideraba el campeonato la motivación sigue ahí bueno como sabemos el coche el coche modelo F175 demostró que es un monoplaza rápido competitivo puesto que Leclerc ya acumula seis pol en ocho competencias lo que va de la actual temporada 2022 sin embargo los problemas que tuvo tanto de fiabilidad como así como de estrategia le hicieron perder muchos puntos con respecto a la escudería Red Bull en el campeonato de constructores y bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo Charles tenemos que estar por encima de estas cosas debemos tener en cuenta la fiabilidad después de las últimas carreras como equipo creo que tenemos que dar un paso adelante bueno no solo Ferrari perdió muchos puntos también Leclerc pasó de liderar el campeonato a ser tercero en la clasificación general y estar más cerca de Rossell que de Verstappen actualmente la diferencia entre el piloto monegasco y el piloto holandés es de 34 puntos mientras que la diferencia del monegasco con el británico George Rossell es de 17 puntos Leclerc no perdió la motivación y tampoco pierde la gana por pelear el campeonato confía en que aún puede ganar y estar por encima de esta situación y bueno esto fue lo que él dijo bueno creo que aún podemos ganar el campeonato pero tenemos que estar al tanto de esas cosas después de las últimas carreras hemos demostrado que hemos perdido demasiados puntos y tenemos que analizar esto bueno eso fue lo que declaró para concluir el piloto oriundo de Monte Carlo así que le deseo mucha suerte a Leclerc para que pueda ganar su primer título este año y bueno así que mucha suerte tanto para él como para Scuderia Ferrari bueno y con esto me despido adiós camifuera chao